¡Suscríbete al canal! Que ya se convirtieron en clásicos de Naruto Que definitivamente nada más escuchas como 3-4 segundos Y ya sabes de que estás hablando Naruto Empezamos con uno bastante famoso Haruka Kanata Interpretado o más bien el artista es Hasein Kung Fu Generation Que también tiene canciones bastante Me gusta muchísimo esta banda Si mal no estoy empieza este opening en el capítulo 26 Y termina en el 103 Y me acuerdo muy bien que esto se tocaba muchísimo En las convenciones de allá del 2010 Continuamos con una melodía bastante peculiar Ya que es Go Yo usaba esta canción para hacer ejercicio El artista es Flo Si mal no estoy comienza en el capítulo número 78 Y termina en el 103 Continuaré con otra joyita Sin mal no estoy es el opening número 9 Y es la mismísima canción de Yura Yura Interpretado por el artista Heart to Grow No me acuerdo muy bien acerca de ello Sin embargo Recuerdo que comenzaba en el capítulo 203 Y terminaba en el capítulo 220 Ahora vamos a hablar acerca de endings Únicamente me enfocaré en Naruto En el puesto número 1 Si así voy a estar poniendo a la canción de Wind El artista es Akeboshi Y es uno de los primeros openings De justamente Naruto Continuaré con un ending bastante peculiar Ya que es Yellow Moon Creo que no es tan reconocido como otros openings A mi consideración porque casi no lo escucho Sin embargo yo considero que es una joyita El artista es Akeboshi Y comienza en el capítulo número 179 Y termina en el 201 La harmonía será la siguiente canción Que estaré poniendo en este video Es el segundo opening Interpretado por el artista Ritem Y ahora se preguntarán ¿Por qué no puse Bluebird? A pesar de que es icónico Quiero dar la oportunidad a otros openings también Eso sería todo de mi parte Espero les haya gustado el video Y no olviden seguirnos en todas las redes sociales Bye bye Está lloviendo Pero siento calor Está sofocado Pero no tolero lo frío A veces no entiendo el clima de mi ciudad En esta ocasión caballeros 5 soles Les trae un dato cultural Más sobre Japón Estaremos hablando de festividades Nuevamente solamente que ahora del mes de febrero Las cuales no son muchas Pero son importantes Así que vamos un poco rápido Para poder abarcar a todas Primero Abarquaremos el Sapporo Yuki Matsure Que su traducción casi casi literal Es el Festival de la Nieve de Sapporo Este festival es uno de los más destacados Pues de la temporada de invierno en Japón Este festival se celebra a principios de febrero En la prefectura de Hokkaido Bien dicho ya En Sapporo Y tan impresionante e importante esta festividad Que cada año reúne a más de 2 millones de visitantes Tanto locales de Japón como extranjeros Ya que es una festividad preciosa y enorme Básicamente el Yuki Matsuri consiste en la creación de esculturas gigantescas de hielo Hoy en día cada vez que vas puedes encontrar más de 400 de estas El segundo festival del que hablaremos del mes de febrero es el Odawara Ume Matsuri Que si lo volvemos a traducir literalmente es el Festival del Ciruelo de Odawara Es uno de los más populares en todo Japón Pues ya que se trata del florecimiento del ciruelo Y pues también es uno de los más grandes anualmente en la prefectura de Kanagawa Este festival se realiza en dos ubicaciones diferentes de Odawara Los cuales son el Parque Yoshi y la Arboleda Soga Bairin En el Parque Yoshi se encuentra el famoso castillo de Odawara Alrededor de ese hay pues 250 ciruelos Los cuales al momento de que están floreciendo Crean una atmósfera totalmente bella, única y preciosa Y en la Arboleda Soga Bairin La que es realmente pues Main Mitsuri por así decirlo Es una enorme arboleda la cual está conformada por 35.000 ciruelos Y de paso se puede ver el Monte Fuji desde ahí Entonces ya se entiende por qué los eventos más importantes de este Mitsuri Son en ese lugar y no en el parque Hola yo soy Alex de Caballeros Inclusores Y en esta ocasión les traemos un dato deportivo Hablaremos de un deporte olímpico Considerando que se acercan las Olimpiadas de Tokio Y este deporte es nada más y nada menos que el Badminton Empecemos con definiciones sencillas El Badminton es un juego de 1 contra 1 o de 2 contra 2 Los jugadores se cintúan en una cancha que está dividida por una red Juegan con raquetas que son relativamente más pequeñas que las de tenis Y el objetivo es muy sencillo Conseguir la mayor cantidad de puntos posible Logrando que el proyectil caiga en el piso del lado del contrincante Y evitar que caiga en el tuyo Hasta es sencillo pero empecemos con detalles El proyectil para empezar no es una pelota Es media pelota que tiene plumas en la base Y este se conoce como volante o pluma O en Latinoamérica como gallito Es bastante ligero y las plumas ayudan a la resistencia del aire Lo cual evita que vaya muy al azar Y también evita que sea desviado por el aire Otra cosa interesante es que una vez que cruza la red hacia tu lado Solo puedes golpearla una sola vez para lograr que vaya al lado contrario Como deporte olímpico tiene 5 modalidades Individual hombre, individual mujer, dúo hombre, dúo hombre o dúo mixto No entraremos mucho en el detalle de las medidas de la pista y etc Pero hay un dato interesante respecto a la altura de la red Para empezar mide un metro cincuenta y cinco Más que llen Pero tiene un detalle porque hacia el centro se hace para abajo Y uno pensaría Ah con que se sienta recta ya está bien ¿no? No, eso se mide Y alcanza 1.524 metros Sigue siendo más que llen Ahora, también las raquetas están muy bien limitadas Tanto en peso y en la composición de las cuerdas Y los pesos y medidas deben de ser tan exactos que incluso se miden sin las cuerdas Ahora, los juegos se juegan en 3 sets de 21 puntos La idea es ganar 2 de los 3 sets Si ya ganaron los 2 primeros ya no hay necesidad de jugar el tercero Y cada set el puntaje se alcanza hasta los 21 puntos Pero nótese, siempre debe de haber una diferencia de 2 puntos Si se alcanzar un empate en 20-20 O sea, ya no se puede alcanzar el máximo de 21 puntos Y la diferencia de 2 puntos Entonces se pasa a 24-22 Siempre buscando los 2 puntos de diferencia Hasta llegar a un máximo porque si no se seguirían eternidades de 30 y 29 puntos Ahora, el badminton pesa todo lo que nos dice la lógica Es un juego muy rápido Y de hecho sus récords de tiro son impresionantes El tiro más rápido se dio en dobles masculinos Y lo logró Fu Hyphen en 2005 con 332 kilómetros por hora Y bueno, nada más que quede como referencia Las máquinas que miden estas velocidades Solo alcanzan hasta los 350 O sea, que el siguiente récord podría romper las capacidades de esa máquina Y bueno, eso ha sido todo por ahora No olviden seguirnos en redes sociales Donde nos encuentran como Caballeros 5 Soles Donde nos encuentran como Caballeros 5 Soles